...y no tiene suficiente dinero como para... ...vale... ...como para no comprarse una... ...un... ...una mula, sí. Como yo. Por ejemplo. ¿Tep? Por ejemplo. Vaya oreja que tiene. Dios. Que ya estuve comentando que... ...normalmente siempre estamos por la zona, pero... ...estamos en el establo, sobre todo, cuando tenemos que entrenar caballos, pero estamos alerta... ...a ver si algún niño habla... ...con necesidades. Eso tenerlo en mente, que si no estamos nosotros por aquí... ...podéis darle una moneda a un niño para que... ...vaya gritando que están buscando domadores... ...del estado de Valentine, etc. Sí, ayer... ...vi a los niños gritando que los series buscaban... ...un domador y... ...aparecian otros niños diciendo que venían... ...dos domadores en busca de estos series. Pues eso cerramos nosotros. Ah, pues mira, ves. Me acuerdo. Me acuerdo que andaban gritando por ahí. Ah, sí, porque justamente yo uno. De los series. Que no hay caballo suficiente para todos. No, no. No, no, no. Pero bueno, están los dos para eso. No. No, no. 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 Pues nada, algo más que tengamos que saber, lo de cultivar, donde cultiváis aquí, si se puede cultivar. A ver, claro, nosotros tenemos un terreno cedido. Ahora mismo el terreno que vosotros tenéis a vuestro favor es bastante más cercano que el nuestro. Ah, vale, a ver. Con lo cual, si podéis aprovechar vuestro terreno, en verdad va a ser mucho más cómodo, porque el nuestro está en Marfan Lane Ranch. ¿Dónde? ¿En el rancho de Kurti? Mucho más para abajo, mucho más. ¿Más? Es que madre mía, no, 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 vamos hasta allí, sin problema. Casi llegando a Armadillo. Bueno, estamos aquí al lado, es nada. Claro, es que, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que todos los terrenos estaban muy caros y entonces decidí pedirle un favor a una amiga y me dijo, sí, sí, claro, no te preocupes. Pero qué lejos, qué lejos. Ya, ya, a ver, lo... Bueno, nosotros es que tuvimos suerte, conocimos a la persona que nos ha cedido la casa y podemos cultivar y, bueno, flotarla un tiempo y luego ya buscaremos nuestra casa también. Pues eso está bien, la verdad, porque ya te digo. Sí. Al final a nosotros no nos quedó otra. No sé, hermanita, lo que quieras, si quieres nos vamos a cultivar o a coger un par de caballos, a ver cómo es. Sí, ¿te da el lazo? A mí me da el lazo. ¿Aquí qué tenéis? ¿Ahí no hay zanahorias, no? ¿O qué más? Eh, te comento todo lo que necesitamos para que os hagáis la idea. Antes de nada, te voy a dar a ti también el lazo. Bueno, cuéntame. Vale, un segundito y te comento. A ver, aquí ahora mismo, de lo que más estamos necesitando es lo siguiente. Necesitamos, para la bala de heno, necesitamos trigo, cebada y, obviamente, heno. Vale, trigo, cebada y heno. Creo que es posible. Para la jeringuilla de caballos necesitamos la milenrama y el ginseng. Vale, pero... Ah, vale, también fabricamos nosotros la... Eje, todo lo que... Es la misma que la del médico. No, no, esta es para animales. Esta es solo para animales, claro. No, me preguntaba, era por si me quería dar un chute de algo, no sé. Sí, sí, por un momento me has hecho dudar, no te voy a engañar. Claro, y que te has quedado pensando y digo... Por un momento me has hecho dudar, no te voy a engañar. Digo, a ver, que yo... Pues nunca he probado, ¿no? Pero... A ver, yo pruebo de todo, ¿no? Si quieres que pruebe, pruebo. No, creo que sería mala idea. Por eso es que el corazón humano a lo mejor es un... Vale, vale, mejor no. Claro, pero... ¿Quién sabe? Venga, nada, olvídate, no hemos hablado de esto nunca. Sí, sí, no te preocupes. Luego, cañamo necesitamos muchísimo. Porque para que te hagas... Que me quede claro. Sí. Eno. Sí. Cañamo. Sí. Zanahorias. Sí. ¿No? Vale. Mi hermana... ¿Hermana estás aquí? Mi hermana está distraída, no te preocupes. Estoy yo. Perfecto. Vale. Hemos dicho Eno. Sí. Que no es A, no es Eno. Exacto. Eh, luego, ¿qué más? Eh... Me perdí. Vale. Volvemos desde el principio. Venga, sí. Vale. Trigo. Trigo. Cebada. Cebada. Eso es para cerveza. Bueno, pero la bala de Eno... Ah, pero con esto he prohibido, de verdad. Claro. Es que me olvido que soy de Inglaterra, tío. No, no, no te preocupes. No te preocupes. Ah, la vez te pasa. Eno. Eno. O ano. Eno. Mil en rama. No son miel ramas, sino miel en rama. Miel en rama. Vale. Ginseng. Ah, Ginseng. Eso lo comen los chinos. Y también con un poco de enfermedad de aceptación, pero que esto no lo escuche en ningún... Ningún serie. Míralo. Míralo. ¿Qué más? Eh... ¿Cáñamo? Cáñamo. Bueno, si te digo lo que se hace con Cáñamo. Sí, ya, ya. A ver, lo sé. Cáñamo. Y luego estaría la... Azúcar, no pienses mal. Se hace azúcar de cáñamo. Obviamente. No pienses mal. Obviamente. 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 Eh... Vale, entonces azúcar de cáñamo y ya está, ¿no? Y ya sería la propia comida de caballos, que serían las zanahorias. Y... Que... No, no. ¿Se puede el tema de manzanas? Sí, no. No, creo que no lo he visto. No lo sé, no lo sé. Es que a mí tampoco me suena, por eso... Digo, como vosotros os habéis dedicado a eso, digo, a lo mejor vosotros lo sabéis. No, a ver, no he mirado... No me he fijado en todo eso. Yo sé que de alguna manera, en algún momento, yo sé que tuve en mi bolsillo una manzana. Buscando en la basura. Ah, bueno, a ver, yo en manzanas las encuentro en la basura todos los días. Sí. Ah, pues... Azán y pan. Pues yo no he buscado en ninguna basura nunca. Y le voy al caballo, ¿eh? Vale, yo no sé por qué me lo ha dicho mi hermano. Pues yo no he buscado en ninguna basura y yo tenía... Y le he dado comida al caballo con las manzanas. Pues... Pues ya te digo, en cuanto tengamos un suministro de zanahorias, intentaré tener siempre en la tienda mínimo 15 de cada y luego aquí en el almacén el resto. Por si necesitáis agarrar de ahí, podéis. Vale. ¿Tienes algo de beber? Que estoy urgentemente ansioso por beber algo. No hay alcohol, porque no se puede beber alcohol en este puto estado. Pero quiero algo de beber, tienes. Yo no tengo nada. Tengo que ir a rellenar la cancion. De hecho, creo que estamos los tres iguales. Soy tonto. Tengo una cantimplora, es verdad. Bueno, es que ya la he vaciado. Yo llevo como la última media hora con la cantimplora vacía. Sí, yo también. Bien, bien. Bueno, y cuestión de... Vale, nosotros compramos las semillas y todo esto y luego ¿a cuánto nos lo pagáis o cómo va a ser la cosa? Vale, eso es lo que quiero saber. O sea, las semillas para vosotros, si no me equivoco... 10 centavos. 10 centavos. ¿10 centavos es lo que cuesta todo? No, una. Una semilla. O sea, tú imagínate, 100 semillas... Pero me quiero... 10 centavos, 10 dólares. Todas las semillas y todo el fertilizante son 10 centavos. Claro, eso es algo que lo fería. Sí, todo. Vale, vale, vale. Ah, no, son 10 centavos de la semilla y 10 centavos del fertilizante. Normalmente no lo pagan como a 35 o 40. Depende de la persona. Vale, pues mira, lo que estoy haciendo yo sobre todo con... Pero escúchame la cosa, ¿cómo nosotros trabajamos para ti y para tu hermana, mujer, no lo sé aún? En un futuro espero que mujer. Vale, pues mujer me parece correcto y perfecto. Entonces, ¿lo dejamos a 30 o cómo te viene bien a ti? De hecho, tengo que ver si os ha puesto bien el contrato, porque tenemos puesto un apartado concreto que es para la gente que se dedica a la agricultura. Que es para que, aunque os gastéis el dinero en todas las semillas de tal, os salga a una silla de por sí rentable. Vale, vale, vale. Porque para que te hagas la idea, Romy se habrá gastado 30 y en lo que ha llegado... Ah, pero escúchame. Otra pregunta tonta. ¿Cuánto cobramos cuando estamos trabajando aquí? Claro, por eso pregunto si... Todavía no he cobrado. Claro, claro. O sea, normalmente, para que te hagas la idea, en un lapsus laboral de aproximadamente como media hora, así, yo actualmente estoy a 8 dólares. Si vosotros, en teoría, estaréis a 5... Hombre, a ver, hermano. No le cobramos nada, no sé. Ya da igual. Claro, se lo damos. Claro. Sí, no, es que yo no sabía eso. Por eso lo estaba ahí intentando. Claro, claro, claro. Yo por eso te... Claro, entonces... Sí, sí, por eso te hemos hablado de esto, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. Yo por eso quería aclarar todo, porque digo, es que a la gente que trabaja con nosotros, prefiero tenerlo con contrato para que salga lo más rentable posible para todo el mundo. Claro, por eso te digo, nosotros vamos a la casa a cultivar y vamos con... Porque encima... O sea, te firmamos aquí la ficha y todo eso, pero vamos para allá. Ahí está. Exactamente. Al final, tú ten en cuenta que al trabajar aquí, vuestro salario está 100% confirmado. Vale, pues perfecto. No sé si me entiendes. Sí, 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 te he entendido. Es que en otros sitios que he estado... Sí, lo sé. Sí, lo sé. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, sí, sí. Pero es que te paguen en mano y esas cosas no me gustan. Sí, sí, sí. Sí, 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 yo también vengo de muchos sitios que también me he tenido que romper mucho la cabeza. Aquí, yo en lo personal prefiero que sea todo por contrato, todo lo más legal y limpio posible. Y así todos contentos, cada uno tiene su dinero, cada uno tiene su producto y todo el mundo contento. Pues sí. Yo calculo que por cada día laboral, así aproximado que tengáis vosotros, a lo mejor gastáis 20 y ganáis cerca de... ...del doble... O sea, con el doble me vale, ya me has convencido. O un poco más incluso. No, a ver, es que me desmayo, me desmayo. Hermano, supongo que... Y luego encima te pones con lo de a coger caballo. Claro, y bueno, pues cuando sepas que por cada caballo que consigas son 20 dólares. Me está saliendo rentable que no haya alcohol. Ah, que sí. Sí. Sí, es que... Sí, es que es verdad. Y aparte, obviamente, de que cualquier cosa... Es que es un pecado, pero me gusta el alcohol. O no, James. Sí, no te preocupes, yo no te juro. Oye, jefe, yo un día te regalo una cosa. Ven que... ¿Les llevamos a esta casa? Y bueno... ¿Y le enseñamos el terreno? Sí, le ponemos en el terreno. ¿Eh? ¿Qué os parece? Me parece bien. Si se puede venir vía, que te confío hasta todo el mundo. Ah, para venir, que venga. Bueno, por si acaso... Y a veces hacemos ya lo del caballo que llevamos una hora. Sí, sí, sí. Ah, qué caballo, qué pasa. Es que en teoría todo esto en un principio era porque ella había comprado un caballo. Iba a comprar un caballo. Y ha terminado con la tontería con un contrato, o sea... Sí, sí. No, siempre lo hace. Siempre me pasa igual. Mira, en otro estado que estuvimos, al día siguiente me desperté, que tenía una tienda de tabaco. O sea... A veces pasa. Sí, sí. Sí, cosas que pasan, sí. Sí, sí. Yo a veces me despierto y digo... Voy a hacerme alcalde, a ver qué pasa. Oye, ¿y si sale bien? O suelo, lo fui alcalde de San Denís. ¿Y si sale bien? Claro. ¿Y si sale bien? ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Claro? Siempre tienes el hino. Pero ¿y si sí? Y yo hablo con el cristal en mi casa, ¿vale? Es raro, sí. Pero hablo conmigo mismo. Bueno, claro, claro. Peor sería no hablar. Peor sería no hablar. Nada, hablo con mi voz interior. Bueno, pues vamos a ver dónde está Vía. Lo bueno es que va a ser un establo de gente rubia, ¿no? Sí, sí. Somos albinos todos, ¿o qué? Parece que venimos todos de fuera, ¿sí? Sí, sí. ¿Y dónde? Coño, Rakabuche. Bueno, vosotros no lo conocéis, creo. Sí, Rakabuche. Ah, bueno. ¿Quién no va a conocer a Rakabuche? Ahora que lo pienso. Estaba riendo todo el día. Claro. ¡Rakabuche! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué no hay? Sí. Bueno, buen día, Rakabuche. Buen día. Ah, ya los conocí ayer. Pues sí, pues desde ayer ha cambiado todo mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Muy bien. Pues ahora con trabajo incluso. Incluso, sí. Mi hermano iba a comprar un caballo y parece ser que tenemos trabajo. Sí, sí. Uy, se lo entiende. A veces ocurre. Oye, Rakabuche, por algún casual no habrás visto a mí, la verdad. Sí, estaba hablando con ella y le enseñé mi tarjeta de presentación y como que se quedó anodadada, sin palabras. ¿Carta? ¿Tú ya la viste? Eh, pues me estoy dudando. ¿Te lo enseño? Eh, vale. Toma. Uy, a ver, espérate. ¿Te parece que ellos dos ya la vieron? Yo sí, yo sí. ¿Yo no? ¿Yo sí? Yo no. Tú no, tú no. Hermana, mira, a ver, ¿qué me va a hacer? Nada. Tenga, tenga. Ah, vale. Ah, una, yo no sé leer, ¿para qué me das? No hay que leer. 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 Escúchame, creo que es la mejor carta de presentación que he visto en mi vida. Sí, vale. Sí. Una escoba, un seno... Si tienes copias, la voy repartiendo, ¿eh? Pero, ¿y ahora cómo cojo yo y te la devuelvo? O quito la ojo de mi mano, porque esto es imposible, está pegada. Ah, piense. Ah, vale, ya. Vale. Sí, sí. Tome. A mí me ha pasado, me había quedado yo también anonadado. Gracias. Me había quedado anonadado. Oye, me he quedado, no sé lo que es anonadado, pero me he quedado estupafaceliente. Exacto. Estupafacto, sí. Lo mismo le he pasado, pero... Sí, no, solo que a ella por lo que veo más todavía, ¿no? Sí. Sí, sí. Es que me he quedado blanco, yo digo, nada, Picasso. Tengo un amigo que se llama Picasso, que dibuja muy bien. ¿Es el que pica hierro? No, no. No, 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 ese no. No, ese no. No, es pintor. Entonces, ¿esta noche vas a venir a lo del salón? Sí, me acaba de decir fin que faltan cinco horas. Hay que ir de blanco. Hay que ir de blanco. Sí, me acabo de enterar yo de que faltan cinco horas, pero sí, supongo. Sí, de blanco. Cinco horas, blanco. Sí, sí, sí. Tú ya estás. Pero aquí, en Valentine, de blanco. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que tienen un humor muy retorcido, los dueños. Es que son españoles. Ah, conocimos a una chica, ¿no? Sí, bueno, yo he conocido al dueño antes. Ah. Entonces, son españoles. Esos de un apellido extraño. Hola, ¿qué tal? Ya se ha caído. ¿Se ha caído? Dijo que era de Sevilla o algo así. Es cosa tuya, es cosa tuya. Es cosa mía. Sí, sí, sí. Esos de un apellido extraño, ¿no? Los dueños. Sí, creo que sí. ¿Y cuál es ese apellido? Más extraño que el nuestro. ¿Los barcas? Ah, con A, ya entendí. Ah, pero es tan extraño. No, no es extraño, pero es que algo me dice que él se pensaba que era con otra letra. Sí, con A, entendí otra cosa, perdón. ¿Con A? No, yo creo que él se pensaba que era con un A. Por Dios. Sí. ¿Qué opinas? Pues me encanta. Es maravilloso, eh. Es que se te contrataba, eh. Le di a Henry III para que si tienen clientes se reparta también. Yo lo voy a ir repartiendo. Sí, sí, repartimos. Tú no te preocupes. Ahora trabajamos para ellos. Tú déjanos ahí folletos de esos, dibujitos y tarjetas y tú no te preocupes. ¿Cómo que dibujitos? ¿Tarjetas? O sea, tarjetas de presentación, perdón. Gracias. Eh, bien. Hombre, es un dibujo. Es un dibujo. ¿Se puede? Eh, ¿qué te has dicho? Es que no me he enterado. ¿Sí o no? Eh... ¿Ya? Excelente. No, que necesito hablar contigo. Ah, claro. ¿Este es lo que yo creo? Sí. Ah, pues aprovecha porque yo no pude. Ok. Venga. Vale. Bueno, pues vamos para el establo. Estamos allí, tranquilamente. Eh, así me ha sentado yo de una vez, ¿no? Sí, sí, porque yo creo... Escúchame. Ah, ah. Escúchame. Ahora mismo está... Eh, 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 está bajo control.